Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, no podía ser mejor. No, no podía ser mejor. Es un super, mega año para ti. Es muy especial. Es muy especial, la tercera año en la que ganaste este evento. Hattrick. ¿Eres lo que esperabas? No, no, no. La primera vez que esperaba. Algo que ya ha venido dos veces, y pensaba que la gente va a dar otra oportunidad. Pero no sé, me acabo de dar de la luz y estoy realmente el desesperado del mundo. Es como ganar un Oscar para un DJ. ¿Qué significa eso? Sí, eso significa mucho. Si haces este trabajo, ¿quién no quiere ser el mejor en lo que ha hecho? Pero no creo que sea el mejor DJ, creo que es el más popular DJ. Tal vez dice algo sobre las personas y que le gustan este tipo de música. No sé, pero hay muchos buenos DJs. Y no solo yo, sino el equipo alrededor de mi en la oficina, que trabajamos juntos en este proyecto. Cuéntanos más sobre todo este año. Bueno, yo he tenido un gran año, creo. Hemos hecho el último concerto de Armin Only en Los Ángeles, en los Ángeles. Luego hice mi nueva compilación de State of Trance. Toursé por eso un poco en América. Y luego fui a Ibiza con el Armada Nights. Toursé por todo el mundo en Europa. Hemos hecho una nueva compilación llamada Universal Religion Chapter 4, con una gran marca de vestidos en América. Hemos trabajado en nuevos tracks. Hemos lanzado un track como Gaia. Hemos trabajado en remixes. Sí, la semana pasada de ADE en Amsterdam. ¿Cómo fue? Sí, fue genial. Fue la mayor parte de ADE. Creo que muchas personas estaban allí. Hemos jugado en la noche de ESCAPE. Fue una muy buena noche. Creo que fue soldado. Hemos tenido una gran producción. Fue una buena respuesta a mis tracks. Fue muy feliz por eso. Entonces, ¿qué va a pasar después? Después de este 3º año en el camino? ¿Qué va a pasar después? Estoy intentando terminar mi nuevo álbum. Tengo aproximadamente 25 tracks en el trabajo. 6 de los que estoy muy entusiasmado. Quiero finalizarlo. Quiero encontrar el tiempo para trabajar y estar en el estudio. Cuando estás en el estudio y estás creando, ¿tienes tus oídos? ¿Tienes tus oídos? ¿Tienes tus oídos? ¿Tienes tus oídos? Bueno, como dije, mi nuevo compilación CD ha acabado de lanzar. Tengo mi app iPhone que recibió. Armin Only Imagine. Y acabo de terminar un nuevo álbum con Van Velsen, llamado Broken Tonight. Y luego estoy trabajando en el álbum para el próximo álbum. ¡Gracias de nuevo! ¡Bien hecho! Y todo el amor de México y Latinoamérica. Estoy representando ellos. Gracias. ¡Zócalo, baby! No, never sing ever again. Hey, what's up? This is Armin van Buren, you're watching MPO.TV. For the third consecutive year, he's number one in the world! Let's hear it for Armin van Buren! ¡Suscríbete al canal!